En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Gracias, una vez más con ustedes, señores, ayer por error, anoche por error, no salimos con el compendio de noticias, acostumbrado porque se estrapapeló, a Vanessa se le fue la guagua ayer, señores, y no pudo enviar a tiempo las noticias y tuvimos que no pasar lamentablemente nuestro compendio. Sin embargo, señores, aquí estamos ya para informarlos de los últimos acontecimientos. Vamos a iniciar con que en Estados Unidos el precio de la gasolina llega a su a su cifra récord de 4.43 por galón, pero hay otros estados como por ejemplo en San Francisco, señores, que está por encima de los cinco, casi en seis. Asimismo es, iniciamos nuestro compendio de noticias en Buena Noche con esta información. El alto costo de los combustibles preocupa a los neoyorquinos. La realidad es que no solo es en Nueva York, el precio de los combustibles se ha disparado de manera alarmante en los Estados Unidos, con cifras récord en las últimas dos semanas por la invasión de Rusia a Ucrania. El alto costo de los combustibles preocupa a los neoyorquinos. La realidad es que no solo es en Nueva York, el precio de los combustibles se ha disparado de manera alarmante en todo Estados Unidos, con cifras récord en las últimas dos semanas por la invasión de Rusia a Ucrania. El promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos se disparó 79 centavos en las últimas dos semanas, un récord de 4.43 dólares por galón, un dólar con 54 centavos de dólares más que hace un año. Autoridades de la farmacéutica Pfizer han recomendado la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna para seguir contrarrestando al coronavirus. Sin embargo, para muchos esto es exagerado y dicen que lo que quieren es vender para hacerse más ricos, mientras otros entienden que si es necesario, hasta cinco se pondrían, con tal de acabar con el virus, el COVID-19, el mal más grande y que ha cobrado más vida hace los últimos tiempos en todo el mundo. La realidad es que según estas autoridades, una cuarta dosis de su vacuna contra el COVID-19 sería necesaria para proteger contra las infecciones y variantes nuevas, la cuarta dosis que protegería incluso de posibles futuras variantes del COVID-19. Este martes es un día muy importante. El Consejo de Ministros se propone probar los primeros trámites en un acuerdo internacional, los procedimientos para llevar a Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad por la invasión a Ucrania. Según se ha dicho, el Consejo de Ministros aprobará este martes los primeros trámites en el marco de un acuerdo internacional, también este martes se tratará la posibilidad de bajar el IVA del gas y la electricidad para hacer frente a la escalada de los precios bajadas impositivas para sectores afectados. La realidad es que los presidentes de diferentes países han advertido de que el conflicto en Ucrania va a ser largo y que corre el riesgo de cronificarse y apelan a que la intermediación de China puede concluir a una resolución diplomática. La realidad es que líderes mundiales se han reunido buscando soluciones no sólo al conflicto de Rusia con Ucrania, sino además acuerdos económicos para hacer frente a la crisis derivada de la guerra, así como para el desafío humanitario por la salida masiva de refugiados de Ucrania. En Nueva York, a propósito del mes de la no violencia contra la mujer, inicia con éxito el primer episodio de feminismo global encabezado por la exconcejal de Nueva York, Margarita López. A traer de vuelta la pasión que necesita este movimiento con relación a los derechos fundamentales de las mujeres, no solamente aquí en Nueva York, pero en el mundo entero. Yo creo que el feminismo que se necesita en este mundo es un feminismo que desafíe la pobreza, el racismo, la homofobia, la xenofobia. Un evento busca seguir orientando a las mujeres en busca del equilibrio, la equidad que por mucho tiempo mujeres empoderadas han reclamado. Porque los derechos de la mujer lo que va a traer al completarse es que todos los seres humanos nos liberemos donde quiera que estamos y cualquiera que sea la explotación a la cual estamos sometidos. En particular las mujeres latinoamericanas que venimos ya con tanto tabú, que venimos ya de tanta opresión. Cabe decir que se entiende como feminismo a un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, donde muchas féminas han reclamado por décadas y continúan luchando por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derecho, por entender que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Los neoyorquinos valoran y esperan con ansias el verano, no solo por el fin del frío, sino por el disfrute del verano con el funcionamiento de programa K8, el programa más grande el próximo verano que beneficiará a cientos de jóvenes en dicho estado. Es una iniciativa del alcalde Eric Adams que dispondrá para esos fines unos 110 mil estudiantes de primaria y secundaria con experiencias prácticas, culturales y de entrenamiento con el objetivo de fortalecer sus habilidades académicas, sociales y emocionales. Si estás interesado, debes saber que la inscripción comenzará a principios de abril para Summer Rising, un programa gratuito que será administrado por el Departamento de Desarrollo de la Comunidad y la Juventud New Yorkina y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Autoridades de la farmacéutica Pfizer han recomendado la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna para seguir contrarrestando al coronavirus. Sin embargo, para muchos esto es exagerado y dicen que lo que quieren es vender para hacerse más ricos. Mientras otros entienden que si es necesario, hasta cinco se pondrían con tal de acabar con el virus, el COVID-19, el mal más grande y que ha cobrado más vida hace los últimos tiempos en todo el mundo. La realidad es que según estas autoridades, una cuarta dosis de su vacuna contra el COVID-19 sería necesaria para proteger contra las infecciones y variantes nuevas. La cuarta dosis que protegería incluso de posibles futuras variantes del COVID-19. Nada extraño que una vacuna se aplique cada año, señores, y que venga la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Pues ustedes han visto que para otras enfermedades se ha aplicado, se ha dejado un refuerzo cada año como contra el flu, contra la sarampión, contra muchas enfermedades realmente y lo dijimos hoy también en América al Día. Esto no sería extraño que se quede una vacuna contra el coronavirus y que se aplique la cuarta y la quinta y la sexta dosis. Claro, esto no sería extraño porque estamos conviviendo con el virus. El virus cada día, señores, infecta a otras personas, sobre todo a esas personas vulnerables que no se han querido vacunar. Mañana los espero aquí con otro compendio de noticias. Hoy hablamos poco, señores, porque teníamos informaciones que reitero, se nos han quedado. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.